Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo Yo quiero darte todo, quiero ser tu amante Yo quiero ser tu abrigo, y en la noche te brinco Quiero ser aire brinco para confortar tu satisfejador Dejar conmigo a un lugar bonito Donde soy fin, da la felicidad Y dejar conmigo a un lugar bonito Donde todo el mundo juntan los hombres de amor Y ese lugar bonito, donde solo se llama el amor Queda por allá, en San Miguel Quiero ser el percubio que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río donde por las partes sale el calor Yo quiero ser tu abrigo, en la noche te brinco Quiero ser aire fresco para confortar tu satisfejador Y dejar conmigo a un lugar bonito Donde soy fin, da la felicidad Y dejar conmigo a un lugar bonito Donde soy fin, da la felicidad Y dejar conmigo a un lugar bonito Donde soy fin, da la felicidad Y dejar conmigo a un lugar bonito Donde soy fin, da la felicidad Y dejar conmigo a un lugar bonito Y dejar conmigo a un lugar bonito